Frente a estas denuncias, el comandante de tránsito de la ciudad, Fernando Lizarazo, respondió. Ingresan por la carretera nacional, toman el barrio Boston, la principal de fertilizantes, llegan a infraestructura, toman la calle 71 vía Yondot. Esta es la vía que ellos tienen por tradición en estos momentos, ¿cierto? Aquí es decirle a la comunidad que ellos la única restricción que tienen es de zonas, más no de horarios. Pueden transitar en cualquier horario, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada, porque en Barranca Bermeja no existe horario de restricción para este tipo de vehículos. Pero, ¿cuáles son las vías por donde estos vehículos no pueden transitar? Escuchen. Ellos no pueden transitar o ingresar por la carrera 28, no pueden transitar dentro de las zonas residenciales, a menos de que sea por cuestiones de construcción o de que exista alguna bodega, pero se tiene presente que cuando ocurre esto, que es ocasionalmente, siempre va a estar acompañada por una autoridad de tránsito que lo va a guiar hasta el sitio. Los conductores de Tractomula que deban ingresar con su carga a sectores donde está prohibido su tránsito deberán ir acompañados, según el oficial, por un agente.